Ante los hechos violentos ocurridos en los últimos días en Jamundí y Palmira, la gobernadora electa del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional mayor compromiso con la seguridad de la región y agregó que también se necesita más pie de fuerza e inversión social. Dilian Francisca Toro expresó al Gobierno Nacional su preocupación por los hechos violentos ocurridos recientemente en Jamundí, donde fueron asesinadas dos personas y en Palmira, donde fueron masacrados tres jóvenes. Sí, sí, hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Ministro de Defensa, para que se tenga mucho más cercanía con el Valle del Cauca en el tema de seguridad. Estamos muy preocupados sobre todo el tema de Jamundí. Ayer también hubo una masacre en Palmira y yo creo que nosotros tenemos que actuar como institucionalidad. No podemos dejar espacios vacíos, tenemos que ocupar todos los espacios y los territorios de todo el Valle del Cauca con la institucionalidad, con la fuerza pública. La próxima mandataria departamental insiste en la necesidad de que la región cuente con un batallón de alta montaña que permita recuperar la tranquilidad, así como de más inversión social. Por eso estamos pidiendo batallón de alta montaña para Jamundí, pero no solamente el batallón de alta montaña, sino el mejoramiento de la vida, la cual vamos a aportar nosotros para un hospital o para un puesto de salud, para escuelas, porque la institucionalidad tiene que llegar toda, inversión social y fuerza pública. Eso es lo que queremos para Jamundí, para lograr detener esta delincuencia que está afectando muchísimo a la población y poder proteger la población, que es nuestra principal labor. La mandataria se solidarizó con las familias de las víctimas de estos hechos violentos e invitó a trabajar unidos para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos.